Y la encargada provincial de salud en Pedernales denunció que muchos maestros aún no se han puesto la vacuna contra el COVID a pesar del inicio de la docencia este 20 de septiembre. Deuner Félix nos cuenta que esa provincia está en la lista de las demarcaciones que podrían ser liberadas del toque de queda. El municipio cabecera de Pedernales tiene una población de 66.8% de las personas que se han puesto dos dosis. Sin embargo, esta estadística no incluye muchos docentes que tienen en agenda iniciar el año escolar en pocos días. Porque muchos maestros, maestros, ¿verdad? Mandan a sus alumnos a vacunar, pero ellos no se han vacunado. Especialmente maestros empleados del distrito escolar no se han vacunado. Hoy mismo fui y tuve una conversación con unos de ellos, diciéndoles que por favor, y de que me contestan que no solamente ellas que no se han vacunado, que hay muchos. Claro que yo sé que hay muchos, entonces... La encargada de la provincial de salud dijo también que los maestros tienen que poner el ejemplo. Como tú le brindas calidad a tus alumnos y como madre a tus hijos, si tú no haces lo que tienes que hacer, que es vacunarte. Hemos ido a las escuelas a hacer operativos de vacunas y cuando vamos venimos con cinco, con seis, porque no se enteran al llamado de la vacuna. Esta denuncia no la comparte el director del distrito 0101, Nelson Pimentel. De error de por lo menos un 2%, es decir, del 98% de nuestro personal está vacunado. En cuanto a los docentes se refiere, tenemos algunos docentes que todavía no han decidido vacunarse. Cuando se cerró la última fase de la vacunación nos quedaban algunos docentes, no es la mayoría, es una minoría, que no tenemos los datos actualizados ahora mismo, pero sí lo estamos actualizando, en los próximos días podemos dar el mayor detalle. Pero podemos decir que son casos aislados, y algunos están estos, no la generalidad. La mayoría de nuestros personales está vacunado, totalmente. Actualmente, las personas que más están asistiendo a vacunarse son de 12 a 18 años de edad. Desde Pedernales para CDN Junior Félix.